Hoy sí papá, ya se armó. ¿Por qué? Les cuento, hoy vamos a celebrar el día de independencia de Honduras. Hoy no es el 15, ahora digo el 17, pero como el 15 fue miércoles, y hoy es sábado, entonces mejor hacerlo el sábado. Se va a juntar la familia, no toda porque hay unos que tienen otros compromisos, pero vamos a estar todos, vamos a celebrar el parque, estilo hondureño, música hondureña, comida hondureña, gente hondureño, entonces... Estamos aquí, les prometí, miren, 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 aquí está papá. Les dije, va a haber fiesta, hasta la carpa azul, aquí está la gente llegando, la musiquita, tocando, gente en sus camisas hondureñas, por aquí, por allá, con mi mami, con su camisa. Un close-up. Un close-up, ah, ve. Ahí está papá, ve, las digo, hondureños, vamos a ver la comida, vamos a ver la comida. ¿Quieren horchata? No, tienen Coca-Cola, de... Ahí, horchata. Ay, papá, va a estar buena la cosa. Tenemos la paliona número uno. Yo soy paliona, güey. Ahí está. Y la paliona, mini paliona número uno. Aquí de todo tenemos, no se me preocupe. Ah, horchata, papá, qué rico. ¿Tiene? Vamos a ver qué trajimos de comida. No le diga nadie, vamos a ver. Aquí, si no estoy incorrecto, hay frijoles. Aquí, fritas de elote. Aquí, tenemos yuca. No frita, a mí me gusta frita, pero no está frita. Aquí, tenemos a María. Es una comida, mi esposa. Es la paliona número uno. Aquí tenemos repollo. Me imagino que es para lo que hay allá. O aquí, vamos a ver. Ah, para acá. ¿Borda hasta ahorita lo abrí yo? Sí, eso no lo abrí yo, pero... Ahorita lo cierro. Taquitos. Se robó un taco. Y el que se lo robó trae un pelo. Y aquí, pastelitos de carne. Y aquí está lo más rico para mí. Plátano frito. Tenemos chicharrones también. Chimón. Arroz con leche. Y no puede faltar una fiesta hondureña. Y un bunga. Chic-ful-Lay. You put it down one, and sauce, and chicharrón. De eso lo dijiste. Una hondureña. ¿Viene que viene y esa? Esa que viene. Esa que viene. Mantequilla. ¿Cuánto es, Rebeca? Ahorita, mantequilla. Mantequilla. Para los plátanos. O para los tacos. ¿Y qué tienen ahí, vos? Yucca, tacos, plátanos, frijoles, mantequilla y pastelitos. Todo el mundo está comiendo ahorita, por eso está calladito, porque si no, wey, 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 wey. Ustedes ya se los pelaron, pues creo que se los peinaron ya, creo que ya se los peinaron, ve un arroz con pollo, no falta el arroz con pollo, en una fiesta. Ahí está Janine, Janine. Hola, Janine. Hola, Janine. Está con la niña. Arroz con pollo. ¿Quieres? No traba mi tía. A ver. Aquí están los tamales, creo. Creo que ya los encontré. Vamos a ver. What's up? Tamalitos. Tamales. Les dije que habían tamales, gente. Yo sabía que ya se los habían peinado, pero no. El tiempo la gente aquí canta el himno, porque no hay fiesta hondureña sin un himno, entonces. No puede haber una fiesta hondureña celebrando independencia sin un partido de fútbol, porque el fútbol corre en nuestras sangres. Botagüenza, obviamente. Que nada, que olimpia, que nada. Ahí está. Míralo, míralo, míralo. Cómo juega. Ahí va, ve. Ponete, ponete, ponete. ¿Está aquí con la mano? ¿Está aquí con la mano? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Ya me dio? ¿Ya me dio? ¿Ya me dio? ¿Ya me dio? ¡No, no, no. ¡No, no, no, no! Hay un lastro, hay un lastro. ¡Tení que ir a la luz! Así fue Papa, himno cantado, comida, comida, juegos, jugados, gente divertida Y ya nos vamos, porque ya el sol va a caer Entonces, esa fue la fiesta de independencia hondureña aquí en Houston, Texas Aquí viene mi sobrina Y le vamos a decir, bye, niña Y le decimos, nos vemos el próximo Denle like al video, suscríbase y comente y hágale a la campanita Ding, 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 para el próximo video Ya saben, ok, nos vemos, bye No, 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 no